Música Y eso es para ti mamacita Música Llorando me alegré Con recuerdo en mi vida Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima sonido Por mi triste medir Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera De ella y parcial mujer Mentirosa Música 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 Llorando me alegré Como recuerdo en mi vida Por tu amor dulce mujer Música Que tú dijiste tenerme Una lágrima y un recuerdo Música Música Que por vida llevaré Música 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 Altyazı M.K. Como quisiera gritar, gritar que te quiero Pero prefiero callar, sé que no eres libre Por eso no quiero mi amor confesar ¿Por qué te encontré? ¿Por qué no eres libre? Ay, ay, me enamoré de algo imposible Si supiera que me quieres, solo esto bastaría Pero prefiero que me ames, todo, todo, vida mía Amor prohibido Como quisiera gritar, gritar que te quiero Pero prefiero callar, sé que no eres libre Por eso no quiero mi amor confesar ¿Por qué te encontré? ¿Por qué no eres libre? Ay, ay, me enamoré de algo imposible Si supieras que me quieres, solo eso bastaría Para pedir que me ames, todo, todo, vida mía Ah, chiquitita Y que nos entierren juntos Mamacita Que nos entierren juntos En la misma tumba Porque por ahí me enamoré de todos Porque por ahí se rumora Que nos van a matar Porque por ahí se rumora que nos van a matar En la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente después de muertos Gozar nuestro amor Y que eternamente después de muertos En la misma tumba Porque por ahí se rumora Que nos van a matar Si Dios lo permita En el cielo y en la tierra Y allá en el infinito Le tendremos que adorar Que nos entienden juntos En la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente después de muertos Gozar nuestro amor Y a tu sales mamacita Y que eternamente después de muertos Y que eternamente después de muertos Y que eternamente después de muertos En esta linda noche Nosotros deseamos Música para seguir complaciendo Música de estilo de mi bella Acuangateca Y que eternamente después de muertos Y que eternamente después de muertos Por la mañana Por la mañana Con el mandado Con el mandado Con el mandado Y que eternamente pasara Y va moviendo Tampolitos Hacia la agua Que sin pensarlo Yo tuve que alcanzar Se me atoraba Se me atoraba La bruta que llevaba Para girarme Un poquito de calor Tu me dijiste En torno De lo que me deja Y agarré El mandado Con el cruz Pero a la plaza Otra mañana Tu te fuiste Con la promesa Te voy pronto a regresar Voy a dos lados Te llevaste Tu calazas Y aquella bruta Otra mañana Tu parás Música Órale Música 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 Aunque quisiera Llegarme ya no puedo Y tu cariño Ya nunca volverá Una naranja Me dejaste De este muerto Y tus ganancias El calor me matará Música Y no he podido Encontrar Otra cananza Por los guacanes Lo que veo pasar Y en la fruta Tienes la bruta 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 Y la bruta Que los calores No pueden apagar Y no he podido dar mi amor a City Winter Porque si nada no te puede agarrar Yo siempre extraño que el cabello es su ganante Que a la primera pensó por refrescar Esa Y seguimos La música ranciera Para toda mi gente con mucho cariño Y me llama Centino Compa Me llaman el asesino por ahí y dicen que ando buscando la ley Porque maté de manera ilegal la que burló mi querer En un momento de celo maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra, mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo buscada por Dios Si allá en lo alto te acantó, me ve Sabrá la ingrata que es tu de razón Sabrá cuánto la adoré Sabrá la ingrata que es tu de razón 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 De ver al hombre que me hizo infeliz, partirle su corazón Veinte años que de sentencia me den, con gusto doy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también, del que me hizo criminal Me llaman el asesino por ahí, y dicen que ando buscando la ley Porque maté de manera ilegal, la que burló mi querer ¡Chiquitita! ¡Eso corta! ¡Eso les tengo el día! ¡Eso les tengo el día! ¡Venga la balcobeles! ¡Eso es famoso! ¡Venga! ¡Venga los padres! ¡Venga los sentimientos! ¡Venga! Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, bien por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te den, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieres yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan si tu lengua larga, que solo presumen para batallar Yo soy de los hombres que no teme y nada, y aunque esté perdido no me cierra acá ¡No me reclamo, compa! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!